Esta persona no solo me ha aportado muchísimo, sino que además ha viajado ya en 6 cruceros, ha visitado más de 30 países, tiene muchos resultados, mucha experiencia, así que lo que os voy a contar ahora es de vital importancia, que estéis muy atentos, así que por favor, quiero que todo el mundo se levante ahora mismo, porque tenemos que recibirle como se merece, así que todo el mundo ha levantado para darle un buenísimo aplauso a Ricardo. Bueno, podéis sentaros, podéis sentaros. Muchísimas gracias, antes de nada, me gustaría que le dieramos un fuerte aplauso a Andrea, aún no, porque es una persona, es un regalo que me ha dado este negocio, que me ha dado esta aventura, deciros que es una persona totalmente honesta, confiable, que tiene un corazón gigante, y que está marcando un antes y un después en esto, así que seguidle de cerca porque esto es solo el principio. Gracias, Andrea. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Juan Ricardo, soy de Valencia, valenciano de toda la vida, fallero, follonero, divertido, me encanta Valencia, me encanta lo que hacemos, y soy una persona normal, como Andrea, también seguí el sistema tradicional, estudia, trabaja, fórmate, edúcate, busca un trabajo y cómprate el pack, casa, perro, coche, hipoteca, todo. Era lo que se suponía que tenía que hacer hasta que un día dije, esto no es para mí, a mí no me gusta trabajar tantas horas para el sueño de otro, yo lo que quiero es tener tiempo para mí, dinero para mí y empezar a descubrir el mundo. Un día llega a mí In Cruises, esto va después, llega a mí In Cruises, llega a un club de vacaciones que hoy os presento, hoy tengo el regalo, hoy tengo la suerte de presentaros y regalaros un club de vacaciones que permita a las personas viajar por todo el mundo. Una de las pasiones de muchísimas personas, tanto en Valencia, en España, como en cualquier parte del mundo. ¿A quién le gusta viajar? A todo el mundo, ¿verdad? Viajar es muy divertido, es una de las pocas cosas que compras y te hace más rico. Estudié turismo, la carrera, siempre una persona normal, estudiando, cuando acababa de estudiar tenía que hacer deporte y luego tenía que preparar los exámenes, trabajar a tiempo parcial para tener dinero, no tenía tiempo para nada, pero aún así era de esas personas que cuando acababa, llegaba la noche a mi ordenador, ponía en Google cómo ganar dinero. ¿Cómo ganar dinero? Por internet. ¿Alguien lo ha hecho? Lo siento por los damnificados de la sala. Lo siento. Lo siento. Me sabe fatal. Google es de esas empresas que lo sabe todo, lo bueno y lo malo. Yo me metí de cabeza en todo lo malo. Me metí en empresas, me metí en plataformas, me metí en estafas, me estafaron, perdí tiempo, perdí dinero. No digo que he perdido, sino que he aprendido. La realidad es que de todo esto, al final, siempre sacas lo positivo. Y un día llegó a mí un negocio, un proyecto que lo cambió todo. Esto se me está cayendo, pero de momento bien, ¿verdad? Gracias. Llegó en Cruises, un club de vacaciones. Llegó un amigo que me dijo, Juanri, hay un club que te pagan por viajar y ganar dinero. Le dije, imposible. ¿Dónde está el truco? Es imposible. Como dicen en Colombia, de eso bueno no dan tanto. La realidad es que aún así me registré porque sabía que mi amigo no me iba a recomendar algo malo. Confiaba en él y entré en un mundo de viajes y diversión. Y al final empecé a hacer dinero con trabajo y constancia. Yo voy a explicaros la parte de cómo funciona el club, cómo funciona la membresía. Y después, Borja, mi gran amigo, socio y vecino, no es Spiderman, es Borja, os explicará cómo se gana dinero viajando. Una de las cosas que a muchos seguro que nos interesa monetizar, al final es hacer dinero con algo que nos gusta a mucha gente, que es viajar. Pero antes de nada, tenéis que entender de dónde viene todo esto, de dónde nace esta idea y qué somos. In Cruises, lo que hoy os presento es un club, un club de vacaciones. ¿Qué es un club? Una asociación de personas que tenemos algo en común. ¿Qué tenemos en común las personas que somos socios de este club? Que nos encanta viajar y encima nos encanta hacerlo de la mejor manera posible. Pagando poco o pagando menos o pagando nada o ganando dinero, eso lo veréis después, pero sobre todo de una manera lujosa como son los cruceros. ¿Alguien alguna vez ha estado en un crucero de lujo de los invitados? De los invitados. No pasa nada, es lo normal. Normalmente cuando oímos la palabra crucero, o uno, ¿cómo te llamas? Ana, tú no estás invitada, que te he visto antes. No me mientas. Normalmente cuando oíamos la palabra crucero, ¿en qué pensábamos? En algo muy caro, en algo para jubilaos, en algo inaccesible, en algo para gente que tenga mucho dinero, ¿verdad? El mundo ha cambiado. Hoy en día la tecnología ayuda a que cada vez más y más personas se beneficien de cosas que antiguamente eran impensables. Esto es lo mismo que Uber o Cabify, empresas que poco a poco han ayudado a mejorar la calidad de vida. Incluses un club de membresía de viajes, ¿cómo un club de fútbol? Un club de fútbol, yo he jugado al fútbol sala toda la vida, Borja dirá que es un deporte más o menos serio, pero es un deporte divertido. Nos juntábamos tres veces a la semana para entrenar, para jugar partidos, ¿con qué objetivo? Ganar la liga o competir. Al final, está bien, no, no se cae, ¿no? Perfecto, gracias. Al final, aquí en lugar de jugar al fútbol y entrenar, ¿qué hacemos? Nos juntamos para amenazar con recorrer el mundo, para visitar países. Con 27 años, hoy cumplo dos años en este club, hoy. ¿Casualidades? ¿Destino? No lo creo. La realidad es que tras dos años... ¡Uuuh! Gracias, gracias, gracias. ¿Qué entre la tarta? ¿Qué entre la tarta? ¿No está preparada? Vale, vale, perdón. La realidad es que tras dos años registrados he hecho seis cruceros. He estado en 17 países, he estado en 30 ciudades. He generado experiencias que, a mi corta edad, poca gente ha vivido y no me esperaba vivir tan pronto. Muchas las he hecho, por decir, una anuidad de precio, pero todas las demás, los demás cruceros, es decir, cinco de seis, los he hecho gratis. Encima, he aprendido a trabajar un negocio por internet, desde mi teléfono móvil y desde mi ordenador, que me ha hecho ganar dinero y me permite tener libertad. Algo impensable para mucha gente a mi edad. Normalmente la gente me da, ¿qué está haciendo? Estudiar un máster, estudiar una carrera o trabajar de algo que no le apasiona por horas. Hoy vamos a mostrar que esto es posible y de la forma en que se hace. ¿Qué es Incruises, miembro de la CLIA? ¿Qué es la CLIA? Yo tampoco lo sabía. La CLIA es el órgano que regula las reservas de cruceros a nivel mundial. Si no estás en la CLIA, no puedes reservar cruceros. ¿Nosotros vendemos cruceros? No. Incruises reserva cruceros y nosotros, como socios, pasamos la voz de este club boca a boca. Porque al final, la mejor publicidad que va a haber siempre, nos guste o no, es la del boca a boca, la de un amigo que te recomienda algo. ¿Cuántas veces hemos recomendado un restaurante a un amigo? Muchas, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nos ha pagado el restaurante por recomendarlo? Ninguna. ¿Cuántas veces hemos recomendado una película del cine a un amigo? Muchísimas. ¿Y cuántas veces nos ha pagado la película o la productora? Ninguna. Aquí, Incruises, jamás veréis un anuncio en la televisión, en la radio, en un póster. Porque se premia al socio que pasa la voz boca a boca de algo divertido y que aporta valor a las familias, a las personas que son solteros, a los amigos, a los novios, a los grupos de estudiantes, a lo que sea. Cualquier persona se puede beneficiar del club. Gane mucho, gane poco o no gane nada. Enseguida entenderéis por qué. Trabajamos con las mejores navieras. Norvegian, Royal Caribbean, Princess, Costa. Solo con las mejores. ¿Quién ha visto recientemente a Shakira en la televisión moviendo el esqueleto? Shakira, que está siempre últimamente ahí. Lo siento, lo siento. La realidad es que los cruceros están de moda. Están en auge. Cada vez más y más personas están con ganas de probar un crucero, que lo incluye todo, relación calidad-precio. Un pack cerrado, dejas ahí a disfrutar. Es algo que está de moda. El año pasado, a nivel turismo, que es una industria que mueve muchísimo dinero, muchísimo, lo que más ha crecido, que son los cruceros. No estamos haciendo nada diferente a aprovechar tendencias. ¿Qué tendencias aprovechamos en Incruises? Tecnología y turismo. Gente que quiere viajar y gente que aprovecha la tecnología para hacerlo más barato. Enseguida entenderéis por qué. Antes de nada, tenéis que entender quién respalda esta empresa. ¿Quién está detrás? Cuando yo era más joven, no dedicaba el tiempo suficiente a entender la importancia del presidente, la importancia del equipo corporativo, la importancia del director de comunicaciones que tienen las empresas. Aquí tenemos al equipo corporativo liderado y capitaneado, como son cruceros, capitaneado, nada más y nada menos, por Michael Hutchison. Michael es el presidente, CEO y fundador de Incruises. Una persona emblemática, una persona espectacular, que tiene un pasado empresarial impoluto, que ha sacado varias empresas a bolsa. Pero no solo ha hecho varios, no ha escrito varios libros y ha salido diferentes programas de televisión, sino que Michael Hutchison fue vicepresidente de ventas mundial de Anthony Robbins. ¿Quién sabe quién es Anthony Robbins? ¿Quién lo conoce? ¿Conocéis? Quien no lo conozca, que recuerde este nombre. Anthony Robbins. Anthony Robbins, Anthony Robbins, para luego. Anthony Robbins, Anthony Robbins. Anthony Robbins es el coach número uno del mundo, mejor pagado en neuromarketing, liderazgo, coaching. Tiene un seminario de seis días valorado en más de 6.000 dólares. Y hay cola para trabajar con él, porque te cambia literalmente la vida. Pues este hombre fue el vicepresidente de ventas de Anthony Robbins. Algo de idea de negocios tendrá cuando llevó su marca personal de menos 10 millones de dólares a más de 100 millones de dólares. Una persona que ha trabajado con Bill Clinton y que tiene un pasado empresarial impoluto, que jamás ha fracasado. Además, contamos con Ada Manolik, el segundo bufete de abogados de tecnología y turismo más importante. Scott Duffy, que hace poco le vendió una empresa a Richard Branson, del grupo Virgin, este del pelo blanco. Abra la Admad, la quinta fortuna de Asia, solo invierte en tecnología y turismo. Y Franco Dina, un cubano que a los 30 años se jubiló. ¿A quién le gustaría jubilarse a los 30? ¿Dónde firmó? Un cubano que a los 30 años se jubiló gracias a un trabajo en un modelo de negocio igual a Incruise, solo que con un producto mucho más difícil. Aquí no vamos a vender ningún producto. No vamos a vender batidos mágicos, maquillajes que te rejuvenecen, crece pelos, lo siento. Vamos a ayudar a que la gente realmente disfrute de experiencias, a que la gente mejore su calidad de vida. Con algo que te guste o no te va a hacer viajar. ¿Por qué solo cruceros? Por lo que he dicho antes. Primero porque están a la alza. Segundo porque tienen diferentes beneficios. El primero es el confort. Llegas al crucero, yo vengo a hacer el sexto por Asia con Andrea y más personas, dejas el equipaje, boom, y a viajar. Y no sabéis lo horroroso que es hasta que llegas al crucero y ir con la maleta por ahí por el mundo, tiqui, 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 que cuando te vas tantos días es muy grande y pesa un huevo. Estás harto de llevarla del bus al tren hasta que llegas al crucero. Pues aquí llegas al crucero, boom, lo de semanas y a viajar. Solo tienes que preocuparte de disfrutar. Cada día estás en un sitio, o estás en el mar, o estás en sitios que jamás imaginabas estar. Eso me ha pasado a mí. Un día estaba en China, otro día en Corea y otro día en Japón. ¿Cuánta gente de esta sala invitada le gustaría ir a Asia? ¿A Asia? ¿Quién le gustaría ir a Asia? ¿A quién le gustaría estar en Asia? Yo me he criado con Japón, con Dragon Ball, con Naruto, con Oliver y Benji. He cumplido un sueño con 27 años, tío. ¿Qué me lo iba a decir a mí con los hábvores haciéndome selfies? ¡Sushi! Eso es la hostia. Mis padres me lo han dado todo en la vida. ¿Se merecen un crucero por Asia o no? Se lo merecen. Y muchos más. ¿Cuántos padres se mueren ahí fuera sin ir a Asia? Sin ir a las Islas Griegas. Sin ir al Caribe. Sin ir a las Bahamas. Ahora tenemos la oportunidad de que lo hagan más barato. Mínimo. Gracias a las ventajas de un club. Normalmente esto era impensable. Normalmente irse de vacaciones en crucero era ir al corte inglés. ¡Pum! 3.000, 4.000. Era una locura. Eso no es viable. Hoy lo vamos a hacer accesible gracias a esto. Que solo se entra por invitación. La persona que se ha invitado tiene la llave de invitaros al club o no. Si os saliera el sovaco no os hubiera invitado. Beneficio número 2. Todas las comidas están incluidas. Se acabó cuando estabas de viaje ir buscando con el Google, en el TripAdvisor, el restaurante barato, donde no te claven dinero de más. Aquí vas a disfrutar de un buffet libre 24 horas donde puedes ir a comer lo que quieras. Calidad espectacular. Y además, restaurantes con cartas sin precios. ¿Sabéis lo que es eso? Una carta sin precios. Es como que en España entramos a un buffet y lo pagamos ya y hacemos, bueno, a arrasar. Ya está todo pagado. Ahora ya hay que salir con la barriga así inflada, como ya está pagado. Como ya está todo pagado. Que dices, ¿tienes hambre? No, pero da igual. He pagado tanto que quiero más. Otro plato. Otro plato. Un postrecito. No, tráemelos todos. Pues esto es lo mismo, pero te puedes controlar y te puedes cuidar porque puedes pedirte lo que quieras. Una carta que se abre en cuatro. No lo digo, lo hago pim, pam, pim, pam. Y por primera vez en mi vida, cuando fue el primero, ahora ya lo he experimentado unas cuantas veces, vas a mirar a la izquierda lo que quieres pedir y no a la derecha lo que vale. Aquí en España somos de, a ver, a ver, a ver, sándwich mixto, tres euros. Esto. Un sándwich mixto, por favor. ¿Con patatas? ¿Se cobran aparte? Sí. Pues sin patatas. Aquí por primera vez puedes pedir lo que quieras. Y eso es una sensación que encima si has pagado menos que el de enfrente haces. Encima he pagado menos. Vale. Mala suerte. Pues eso es un crucero. Eso es no tener que preocuparte de comer y pagar. Eso es no tener que preocuparte de beber y pagar. Esto es una maravilla. Esto es algo que le recomiendo a cualquier persona que experimente. Porque te vas a sentir millonario aunque hayas pagado cuatro chavos. Es una locura. Es lo que más me gusta de los cruceros. Se nota, ¿verdad? Comer es una maravilla. El entretenimiento está a bordo. Bueno, esto es lo que más me gusta. Corrijo. Entretenimiento. En los cruceros hay actividades para todo tipo de edades y gustos. Al final para los mayores, para los pequeños, para los jóvenes hay discoteca, spa, gimnasio, jacuzzis, shows, teatro. Al final es muy completo. Más aparte las ciudades que ves, los países que visitas, las fotos que te haces. Al final en este sexto crucero estar en China, en la muralla china, aunque yo no fui, pero ya lo contaré otro día. En Japón, en Corea. Al final son fotos, son momentos que cualquiera vive. Hayas pagado más o hayas pagado menos, como ahora enseguida vas a entender. La idea de este club que hoy conocéis no es hacer un crucero y ya está y beneficiarte de un mejor precio. La idea es crear una cultura de gente normal y corriente, que no sea millonaria ni que tenga altos ingresos, gente de clase media, clase baja, que realmente invada los cruceros del mundo y pueda disfrutar de ellos por menos. Esa es la idea. Hacer un crucero al año, dos cruceros al año, tres al año, los que sea, pero encima hacerlos beneficiándote de un mejor precio o hacerlos gratis. Luego explicará Borja cómo encima se gana dinero. ¿Cómo funciona Incruises rápidamente? Tres ejemplos. Incruises no hace nada que no hagan otras empresas que ya hoy en día es nuestro día a día. Tecnología, App Store. ¿Quién tiene un iPhone en la sala? ¿Quién tiene un iPhone? Vamos, iPhone. ¿Quién tiene un Samsung o un Android? Vale, va, Borja, vale, Borja. Gana Android, gana Android. La App Store o el Play Store para los de Android es la plataforma que no crea aplicaciones, pero que hoy en día conecta gente que desarrolla aplicaciones con gente que hoy en pijama descargamos aplicaciones. ¿Sí o sí? Antiguamente, si la tienda informática estaba cerrada, ¿qué hacíamos? Esperar el lunes para ir a comprar el CD o el Compact Disc para descargarte esa aplicación o ese juego. Lo ponías en el ordenador, ocho años esperando, y después se instalaba. Hoy en día las aplicaciones se hacen de todo. Es una locura. ¿Quién no se baja aplicaciones cada dos por tres? Yo flipo. Cada vez hay aplicaciones que hacen cosas increíbles. Próximamente nos van a llevar a comprar el pan. Montarse en un, tiras el móvil, te hace una aplicación y te lleva, ¿no? Esto ya, no sé, ¿dónde va a acabar esto? Es una locura. Airbnb. ¿Quién no conoce Airbnb? ¿Quién no lo conoceis? No, no pasa nada. Airbnb es la empresa que más factura de alojamientos de España, Europa, me atrevería a decir. Es la empresa que factura más en alojamientos que Meliá, que Hilton. ¿Por qué? Es una aplicación móvil. No tiene más de 50 empleados. Conecta gente que alquila sus propios pisos, sus propias habitaciones a otras personas con personas que quieren ahorrarse dinero en desplazamientos y estancias. Más de 128.000 personas en España ganan más de 1.000 euros al mes con Airbnb. Y es una aplicación. No tiene más de 50 empleados como WhatsApp, que tiene 55 empleados. Pero Airbnb conecta una oferta con una demanda. Gente que quiere viajar y quiere ahorrarse dinero con gente que quiere ganar dinero alojando a otras personas. Incluso ese es un Airbnb, pero de cruceros. Uber o en España Cabify, una empresa de taxis, una empresa de transportes. ¿Quién me va a decir a mí hace 10 años? Yo tenía 17. ¿Qué hacíamos con 17, Borja? Estábamos en el parque jugando a fútbol, ¿verdad? Sí. ¿Quién me va a decir a mí, si me lo dicen hace 10 años, que voy a sacar mi móvil, que voy a reservar un trayecto en taxi que viene el coche a por mí? Voy a saber lo que me cuesta. El chofer me va a abrir la puerta. Voy a tener Wi-Fi, aire acondicionado y da igual que haya tráfico, el precio está cerrado. Y viene a recogerme y hubiera dicho, brother, pero ¿qué te has fumado? Es imposible, pero esta es la tecnología. Hoy en día, les gustan los taxistas o no, la gente quiere comodidad. La gente quiere sacar el teléfono y, voy aquí, pim, chao, y viene el coche a por ti. Pero esto hace años era impensable. Increases dentro de 10 años será normal. Hoy hay gente que aún no lo entenderá o le costará entenderlo. Pero esta es la realidad. Nos guste o no, la tecnología avanza. Nos guste o no, la tecnología hace a la vida más cómoda. Está en nuestras manos hoy tomar esa tecnología para hacer dinero, para viajar por menos, o esto no es para mí, me quedo mirando, no pasa nada. Increases, lo mismo, un sitio web, una aplicación, conecta gente, navieras, que quieren más personas que viajen en barco porque poca gente lo ha probado en el mundo, con gente que quiere irse de crucero, que quiere probarlo en un sitio web. Los socios podemos ganar dinero recomendándolo. Por primera vez en la vida te van a pagar por recomendar algo. Ahora bien, es un negocio, hay que dedicarle seriedad, hay que dedicarle esfuerzo, hay que dedicarle tiempo. Luego entenderéis cómo. Nuestra membresía es muy sencilla, e incluso si es como un gimnasio. Con un gimnasio tienes una membresía, una cuota, la pagas y vas al gimnasio. Si no vas, lo estás dejando aprovechar. Aquí la membresía es muy sencilla, es un ahorro. Estás planificando y ahorrando tus vacaciones por adelantado. En un buscador que vas a poder elegir cualquier crucero, cualquier destino, cualquier ruta, en cualquier mes del año. De igual que seas empleado, de igual que seas estudiante, o de igual que seas dueño de negocio. Todo el mundo al final le gusta viajar. La membresía es muy sencilla. Por 100 dólares, por solo 100 dólares en España, 80 y pico euros al cambio, aún ganamos más, recibes 200 cruzdólares. ¿Cómo te llamas? Rubo. Rubén. ¿Piensas que es un buen trato si tú me das 100 y yo te doy 200? Es un buen trato, ¿verdad? Pues esto es lo que pasa. Pero no es un botón mágico que te duplique el dinero. Lo único que hacemos es beneficiarnos de una compra en masa, brutal, de personas de inclusión en el mundo, que vamos a las navieras y le decimos Royal Caribbean, MSC, Costa, Carnival. Tengo miles de clientes que solo quieren viajar en crucero. Hagamos negocios. ¿Entiendes? Imagínate que esto en lugar de ser camarotes de crucero, fueran zapatillas. Rubo. ¿Rubo? Rubén. He preguntado el nombre más difícil. Anda, me podías haber llamado Juan o José. Rubén. Rubén. Perfecto. Como goma en inglés. Rubén. ¿No? Vale. Imagínate que tienes una empresa de zapatillas. Yo soy tu proveedor. En lugar de... Esa te ha gustado, ¿eh? Y me compras mil zapatillas y te hago un precio. Si me compraras 10.000, te haría mejor precio. Sí, ¿verdad? Si me compraras 100.000, te haría mejor precio. Si me compraras un millón, ¿qué pasa? Te sigo bajando el precio. ¿Por qué? Porque me aseguras tanta facturación, tanto volumen, que yo te doy una ventaja brutal. Me estás asegurando que eres mi mejor cliente. Te voy a dar un jamón, un vino, en Navidad una cesta. Te voy a dar de todo. Esto es lo mismo. Pero hay miles de personas en el mundo, socios y miembros de Incruises, ahorrando dinero y asegurándole a las navieras gente que no ha viajado a un crucero y lo va a hacer por primera vez. Esta es la membresía. Esto es como un gimnasio, pero ahorrar para irte de vacaciones y que encima te salga más barato. ¿Por qué? Porque los precios en el buscador, que es como Tribago, como Booking, están en Cruz Dólar. Perdón, es que tengo una edad ya. Que si tú encuentras un crucero dentro a 1.000 Cruz Dólar, significa que fuera hasta a 1.000 dólares. Si tú encuentras un crucero barato ahí fuera, dentro lo encuentras al mismo precio, pero en Cruz Dólar. Esto quiere decir que si fuera vale 1.000 dólares, dentro vale 1.000 Cruz Dólar. ¿Cuánto te ha costado realmente? 500. Bien. Un aplauso para el que lo ha sacado. Muy bien, Ruber. Y encima, encima lo has ahorrado mes a mes, suave, suavecito, como dice Luis Fonsi, que es más fácil. No tienes que ir a la agencia a pagar de más, a sacar ahí todo el fajo de billetes y la deuda y el crédito y la tarjeta que echa fuego, que luego hay que pagar las vacaciones. No, lo has ahorrado por adelantado. Estás de vacaciones, estás de crucero y ya las tienes pagadas. Eso, amigos, no tiene precio. Porque muchas veces cuando las familias se van de vacaciones, ¿qué pasa? Que toca volver y toca pagarlas. Siempre ha pasado así. O si es una familia normal, está ahorrando todo el año, poco a poco, llega, tienes tanto ahorrado, vale, vacaciones. Aquí en Valencia mis padres hacían, bueno, vacaciones, hijo, venidor, altea, marinador, aquí al lado, cerquita. Pero ahora ahorramos incluso dólares y mis padres se van a ir de crucero. Mis padres que me han dado todo en la vida. Siempre vengo de una familia muy humilde, pero jamás me ha faltado un plato de comida en la mesa. Y ahora les voy a ayudar a que vivan un crucero mínimo al 50%. Ahora bien, la universidad es muy sencilla. Es como un gimnasio, pero aquí es tu cuota para ahorrar. Cualquier persona se beneficia de esto, entra por invitación, se hace miembro y ahorra dinero poco a poco en su hucha para irse de crucero. ¿Esto se entiende? Es sencillo. Ahora bien, ¿quién quiere hacer pasta con esto? ¿Quién quiere ganar dinero mientras viaja por el mundo? ¿Quién le gustaría ganar dinero viajando? ¿A quién le gustaría ganar dinero viajando? Que levante la mano, por favor. ¡Hostia! El que no la levanta, miente. Me he enfadado, ¿eh? Lo siento, ¿eh? No me queráis ver enfadado. Nada, es una broma. La realidad es que hay un negocio detrás de esto, hay una oportunidad en la que cualquier persona puede aprender a cómo ganar dinero. Cualquier persona puede aprender y disfrutar del camino con una serie de cosas que no te enseñan en la universidad. No te enseñan en cualquier parte. Yo tengo una carrera, no me valió para nada. Lo siento. Turismo, ahí estamos. Que aprendemos un poco de todo y mucho de nada. Cuando acabé mi carrera me ofrecían prácticas, 400 euros al mes, 40 horas para hacer el trabajo de otro que estaba en su casa, así. Ahora trabajo en mi casa en pijama y gano más que ese que quería explotarme. Pero es un proceso, es una mentalidad. He tenido que trabajar, he tenido que aprender, he tenido que dedicarle tiempo, he tenido que dedicarle esfuerzo. Ahora vais a entender cómo se hace esto. Borja es el National Director de la compañía. Él ya ha hecho, creo que, ocho cruceros de lujo con la compañía. Ha visitado más de 25 países. Pero lo que hace a Borja especial, él tiene algo que hace que mucha gente quiera estar alrededor de él. Y es que Borja tiene un porqué muy fuerte. Y a él le encanta ayudar a las personas. Es lo que le hace a él ser mejor persona. Y yo cuando lo conocí, lo conocí hace cuatro meses, es decir que una persona se tiene que rodear de aquellas personas que le sumen, de aquellas personas que le hagan feliz, de aquellas personas que le aporten. Y yo dije, cuando conocí que Borja iba a ser una de esas personas de las que yo me quería rodear. Está ahí al fondo y yo siempre se lo digo y se lo repetiré en cada presentación que hagamos, que Borja, eres un tremendísimo profesional, pero no se puede ser mejor persona. Un aplauso. Bueno, antes de que se vaya, a Natalia la quería despedir con un fuerte aplauso, porque siempre decimos una cosa, y al final es que no todos vuestros amigos acabarán siendo vuestros socios del club, pero al final es el ejemplo total de que todos los socios, y ella sobre todo, van a ser vuestros grandes amigos. Así que, un aplauso para ella. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. ¿Todo bien? Bien. Bueno, la verdad es que Juanri lo explica como nadie. Es la persona que para mí mejor explica la membresía del club. Nuestra labor es simplemente que entendáis cómo funciona, que entendáis cómo viajar por menos, que entendáis cómo podéis viajar gratis, qué es eso de viajar gratis, y cómo se puede ganar dinero viajando. Mi nombre es Borja Chenol, yo tengo 28 años, soy de Valencia, de aquí, de España, y bueno, para que me conozcáis un poquito más, muy breve, para que sepáis quién nos está hablando, pues bueno, yo estudié ciencias del deporte en la Universidad de Valencia, hace ya bastantes años comencé también a emprender, porque quería generar tiempo, dinero, quería tener pues activos que al final me dieran ese tiempo de disfrutar, tiempo de calidad, tiempo de lo que a mí me gusta hacer, que en este caso sobre todo es el deporte y viajar, y bueno, aquí en Valencia monté alguna que otra empresa y aprendí también muchísimo. La verdad es que Incruises, el club, me vino en un momento en el que, bueno, estaba haciendo muchas cosas, de hecho estaba en aquel momento incluso entrenando en la Academia del Valencia, o sea que a nivel deportivo, a nivel profesional estaba bastante bien, tenía dos empresas en activo también en aquel momento, pero no tenía ni, no estaba ni generando lo que quería generar, ni tenía el tiempo para disfrutar, iba como con un pollo sin cabeza, sin parar, dije, así no quiero estar toda mi vida, realmente quiero disfrutar, vamos a hacer un parón y vamos a ver dónde queremos ir. Resultó justamente que llegó Agustín, que es este chico de aquí, que bueno, es gran amigo, ya lo conocía de tiempo, y gran socio también a nivel de otros negocios, y bueno, me dijo, hay un club en el que puedes viajar por menos, puedes viajar gratis y puedes ganar dinero de viaja, y dije, perfecto, me vale ya, quiero empezar, ¿por qué? Porque al final viajar yo ya lo hacía, todo el mundo os vais de vacaciones, ¿verdad? ¿Sí? Viajar todo el mundo, ¿quién no se va de vacaciones por aquí? Ahora te vas a poder ir de vacaciones. No, es la realidad, la triste realidad también, nosotros trabajamos a nivel internacional, hay clubes internacionales, se puede apuntar cualquier persona de cualquier parte del mundo, eso es muy bueno, pero incluso aquí en España, que aún así nos quejamos mucho, en Latinoamérica es peor la situación, muchas personas no tienen la capacidad de ahorro, ni la capacidad de irse de vacaciones, ni irse muy lejos, y más cuando tienes una responsabilidad familiar, o somos muchos en la familia. Pues bueno, yo no tengo esa carga de momento, y yo lo que hacía era también con Rocío, ¿dónde está Rocío? Está aquí delante, pues ahorrábamos todo el año, y en vacaciones a gastarnos todo lo que habíamos ahorrado, y en septiembre a empezar de nuevo. Eso es lo que hacíamos. ¿Surgió la oportunidad de Increases? Dije, perfecto, vamos a empezar. ¿Qué es lo que me llevo de Increases sobre todo? Como decía, grandes amigos, grandes experiencias, ¿por qué nos ponemos tan emotivos, cuando nos presentamos nosotros? Porque al final hemos convivido juntos, trabajamos juntos, viajamos juntos, hacemos todo prácticamente, y eso nos encanta realmente. Ya no solo viajamos gratis, ya no solo ganamos dinero, sino también tenemos grandes amistades con personas que estén realmente a la misma frecuencia, están alineadas, tienen las mismas pasiones que nosotros, las mismas inquietudes, y crecemos tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y eso para mí es brutal, es el valor más grande que tenemos en este club. Os voy a explicar cómo podéis, ya no solo viajar por menos, que lo explica muy bien Juanri, se ha entendido, ¿verdad?, por qué viajamos por menos, por qué es más económico, es muy sencillo, y ahora vais a ver cómo podéis viajar gratis, y cómo vais a poder ganar dinero. Si queréis viajar gratis y ganar dinero, tan solo os tenéis que dar de alta como socio miembro. Hay personas en todo el mundo que solo querrán viajar por menos, y está muy bien, simplemente ahorran, 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 y se van de viaje. Es el caso, por ejemplo, yo pongo siempre el mismo, el más cercano, el de mi madre. Mi madre ahorra, ahorra su membresía, 100, le dan 200, 100, le dan 200, y por ejemplo, en este último crucero, se vino conmigo a Asia. Yo llegué el domingo, ¿no?, de China, Corea, Japón, genial, brutal, yo viajo gratis y gano dinero, y mi madre viaja por menos. Pero los dos, tenemos el mismo estilo de vida en cuanto a vacaciones. Podemos permitirnos viajes, podemos permitirnos viajar, y así todas las personas. Esto es una lección, una decisión. Pero si queremos viajar gratis y ganar dinero, medio de alta también de socio, 195 dólares. No me gusta trivializar, no con el dinero tampoco, pero 195 dólares, una persona que al final, pues abajo me he tenido negocios, me parece una cantidad irrisoria, irrisoria, para poder generar vacaciones, estilo de vida, e ingresos a día de hoy. ¿Y qué tenemos con eso? Una oficina virtual, un back office, que en cuanto a tecnología, es de lo mejor, de lo mejor, un motor de búsqueda, tipo booking, tipo tribago, vais a tener todo el material de marketing, todos los documentos legales, todos los documentos media, toda la facturación, todos los cruceros, todo el support, que tenemos 24 horas. Vamos, un back office brutal, que es una oficina virtual, para que no esté familiarizado con la jerga. Tenemos también ese motor de búsqueda, que a mí me encanta, yo de vez en cuando, para ver dónde me voy a ir en los siguientes cruceros, por dónde voy a visitar, por donde me meto ahí y empiezo a ver todos los precios, todos los cruceros, todas las vacaciones que realmente, porque muchos de nosotros tenemos sueños, hemos tenido sueños, quiero ir aquí, o con mis amigos, o con mi familia, o con los hijos, vamos a ir aquí, vamos a ir allá, pero ni ponemos fecha, ni sabemos cuándo, porque realmente no tenemos ni la capacidad, ni tenemos las metas. Aquí realmente, sí o sí, da igual que lo hagáis por menos, da igual que lo hagáis gratis, da igual que incluso generéis ingresos, sí o sí, vais a tener fecha para vuestras vacaciones, sí o sí, os vais a poder permitir iros, iros con vuestra familia, con vuestros amigos, disfrutar realmente, sí o sí, nadie os lo va a quitar. ¿Y cómo se consigue la inversión gratuita? ¿Qué es eso de viajar gratis? Yo, hay algo que entendí desde el primer momento, y es que compartiéndolo con las personas, yo tenía un beneficio, pero también os digo una cosa, también os digo una cosa, es muy importante que entendáis que lo que compartís, lo que realmente compartís con las demás personas, le está beneficiando a la otra persona. ¿Y por qué digo esto? Muchas veces yo lo comparo con Booking, lo comparo con BlaBlaCar, yo comencé a hacer el negocio de Incruises, realmente sabiendo y siendo consciente de que le estaba dando un beneficio a la otra persona, que eso a la vez me reportaba un beneficio, perfecto, pero siempre, de verdad, siempre entenderlo y hacerlo, porque estáis dando una oportunidad a las demás personas. Vuelvo a decir, ya sea viajar por menos gratis o ganando dinero, pero siempre tenéis que entender y ser conscientes de que le estáis dando un regalo a la persona que le estáis presentando el club. Y con tan solo 5 personas, 5 personas que viajen por menos, 5 personas que también pueden viajar gratis o incluso pueden ganar dinero, vosotros vais a tener la membresía gratuita. ¿Qué es la membresía gratuita? La membresía gratuita es, en vez de ahorrar, en vez de pagar esos 100 dólares todos los meses, automáticamente, en vez de pagar, automáticamente el club me pone 200 cruz dólares para viajar en mi lucha de viajes totalmente gratis. ¿Suena bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces, yo hace ya dos años, el 15 de noviembre hizo dos años, yo me apunté al club. ¿Creéis que fue una buena decisión que después de 24 meses, de dos añitos, haya hecho 8 cruceros totalmente gratis? ¿Haya decidido compartirlo con un montón de personas y a día de hoy esté generando unos resultados aproximadamente de 2.000 a la semana? ¿Creéis que fue una buena decisión? Fue una decisión brutal. Fue una decisión genial. Pero también os digo una cosa, vuelvo a decirlo, el dinero, los resultados, no hay que enfocarse en eso, de verdad. Eso es algo que viene entendiendo lo que os estoy diciendo. Y a mi madre, en cuanto al prestado del club, le dije, apúntate, a Rocío fue la primera, no habían pasado ni 5 minutos, le llamé, le dije, lo he encontrado, lo he encontrado, apúntate, que nos vamos de vacaciones. Menuda putada, después de dos añitos hemos hecho cuatro cruceros, nos acabamos de volver de Asia también y ya estamos planificando el siguiente. Eso es realmente lo que yo estaba compartiendo y gracias a eso, gracias a compartirlo con las personas, yo estoy teniendo ese beneficio. Andan solo 5 personas, yo le digo a la gente, piensa con quién te has ido de vacaciones en los 2, 3, 5 últimos años, piensa en tus amigos, piensa, o con quién te quieres ir, tan simple como eso. ¿A quién le has recomendado Booking cuando lo has descubierto? ¿A quién le has dicho, oye, existe BlaBlaCar, que no hace falta que tú compras un tren por 70 euros, sino en BlaBlaCar, por 25 euros, por 15 euros, por 20 euros te vas a Madrid? Oye, que si pones el coche, vas gratis. ¿A quién le recomendarías eso de verdad porque es un beneficio? Si la persona quiere hacerlo, si queréis hacerlo, os lo digo de verdad, de corazón, esto es para vosotros. Yo ya viajo gratis, yo ya gané dinero. La persona que se beneficia 100% es la persona que empieza. Si yo no hubiera empezado, jamás me hubiera beneficiado de todo lo que he hecho hasta el día de hoy. Eso es lo que quiero realmente que entendáis. Y mi labor es eso, que entendáis realmente cómo se puede hacer. ¿Y cómo vais a poder cobrar? Pues bueno, hay diferentes tipos de bonos, no voy a entrar en detalle, no voy a entrar en detalle, voy a decir, mi misión es que lo entendáis, realmente hay diferentes tipos de bonos, hay bonos que te pagarán directamente, hay bonos que te pagarán semanalmente, hay bonos también que son para viajar más, ya no solo en casa, sino para poder viajar más, más ahorro en la hucha de viajes, hay bonos que te generan residuales, residuales es eso, que vas cobrando día tras día por un trabajo que ya has hecho anteriormente, y luego también hay bonos mensuales, bonos mensuales que vas a ir cobrando. Tienes un negocio internacional desde el minuto uno, un negocio en el que todo el mundo es beneficiado, un negocio en el que todo el mundo quiere viajar, un negocio que os va a permitir tener desde el primer día, el estilo de vida, más vacaciones, poder disfrutar con vuestra familia, y por qué no, compartiéndolo con más gente, porque os digo una cosa también, queráis o no, esto es imparable, todo el mundo va a conocer InCruises, será mejor que lo haga de vuestra mano, que del de vuestro vecino, porque probablemente las personas, y eso nos pasa muchas veces, las personas que no es su momento, que también se respeta perfectamente, luego va su vecino, y dice, oye, he conocido un club, he conocido un club con el que se puede viajar, por ejemplo, guau, se lo podía haber dicho yo, y va a ser algo que no paramos, no paramos, no paramos, no paramos, es algo que realmente os invito a que experimentéis, bueno, tenemos diferentes tipos de bonos, y aquí yo lo resumo de una manera súper sencilla, súper sencilla, si trabajas, ganas, si trabajas mucho, ganas mucho, y si no trabajas nada, igualmente viajas por menos por todo el mundo, así es como realmente funciona, ¿cómo vais a cobrar? para que lo entendamos un poquito más, pues tenemos acuerdo con Visa, tenemos acuerdo con Mastercard, ponemos la Visa porque es más bonita, justamente tenemos el logo de Incruises, podemos cobrar también por transferencia bancaria, podemos pasarnos dinero por Paypal, tenemos muchísimos métodos de cobro, y además para que veáis un poquito también el potencial del plan de compensación, yo os cuento un poquito mi experiencia, qué es lo que yo hice, yo nada más empezar, entre ellas llamé a Rocío, a amigos, Javi, a Javi también le llamé, a Roberto también que está por ahí, y bueno, yo en tres días, recomendé a siete personas, en tres días, a los quince días, pues había ganado en comisiones, mil dólares, y aparte ya tenía, mi membresía gratuita, desde entonces, no he parado de viajar gratis, pero os voy a poner simplemente, para que veáis un poco, en treinta días, yo me voy a dar como socio miembro, y afilio a cinco personas, cinco personas, vuelvo a decir, con las que realmente, ya recomendarle, el club quiera que realmente se beneficien de esto, ¿de acuerdo? Vamos a tener, doscientos cruz dólares, de la membresía, porque me he dado de alta, por tanto, ya tengo doscientos para viajar, vamos a tener también, trescientos cincuenta dólares, en cash, en dinero, de bono instantáneo, voy a tener también, doscientos cruz dólares, de un bono de producción, para poder viajar más, y además, como han pasado treinta días, nos llega ese email mágico, que decimos, ¿no? Que tu recibo ha sido pagado automáticamente, tienes doscientos cruz dólares más, en tu hucha de viajes, y por tanto, simplemente con cinco personas, seiscientos cincuenta cruz dólares, y trescientos cincuenta dólares, en cash, en dinero, en tu visa, en tu mastercard, para gastar, para gastar, y mientras cinco personas o más, se mantengan activas, viajen por menos, como mínimo, tú vas a tener tu membresía gratuita, yo ya no concibo, realmente pagar por mis vacaciones, os lo digo tal cual, no lo concibo, y a veces, también me doy cuenta, de que, de que, tengo que ser más agradecido con eso, ¿no? De valorarlo más, porque ya estamos tan acostumbrados, a viajar gratis, y digo, guau, esto es increíble, esto es increíble, realmente, el crucero, para que os hagáis una idea, el crucero que, vale una barbaridad, el crucero que nos hemos hecho por Asia, vale miles de euros, ahí en las, en las agencias de viajes, o sea, realmente ya no es solo ganar dinero, el poder viajar gratis, es una auténtica, es brutal, es brutal, como decía Juan Rino, el sabor de lo gratis, increíble, y bueno, para terminar, quiero, ahora cuando, cuando terminemos, quiero que a la persona que os ha invitado, pues le digáis, o os identifiquéis, con una de estas tres personas, vale, sé que hay muchas más, pero bueno, como hago yo el powerpoint, hay tres personas, adivinad que persona era yo, pues ahora número uno, quiero empezar, amo viajar, donde me inscribo, la verdad es que vosotros tenéis mucha más información, de cuando yo empecé, yo simplemente vuelvo a decir, yo entendí, puedes viajar por menos, puedes viajar gratis, puedes ganar dinero, dije, de cabeza, ya veremos qué pasa, lo peor, yo entiendo una cosa, lo peor, que me va a pasar, es que me vaya de vacaciones, y encima ahorrándome dinero, dije, perfecto, me vale, vamos con todo, vamos con todo, persona número dos, tengo dudas, pues Borja nos ha explicado muy bien, no ha entrado mucho en detalle, Juanri no será, porque lo explica perfecto, o tengo alguna duda, o quiero cerciorarme, o esto, esto lo he entendido bien, perfecto, pues te resolvemos las principales dudas, y soy persona número uno, o tal vez, ni te interesa, no te gusta viajar, quieres seguir con tu rutina, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, o sea, cada uno hace lo que quiere, vuelvo a decir, nuestra labor es que entendáis, esto va a ser conocido mundialmente, es conocido ya, mundialmente, estamos en más de 170 países, no vamos a parar, y si a ti te aporta valor, si tú te beneficias, lo entiendes, y lo haces, perfecto, y si no lo haces, si crees que no es para ti, perfecto también, vuelvo a decir, nosotros vamos a seguir viajando, y vamos a seguir ganando dinero.